¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Yo soy Bill Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Years of War. Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando super chido el día de hoy. Vaya, 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 vaya con esta desesperación de poder entrar a jugar a la pica. Ya me había tardado dos horas en que me cargaran el juego. Cometí la fachatez de error de reiniciar el juego y primeramente me había puesto una hora diez minutos. Me había tardado y después volví a cerrar el juego y reiniciarlo. Me pareció una hora con cuarenta y cinco minutos. Me tardé más de dos horas esperando y después de la nada se borró el número uno y puso cero horas, cuarenta y cinco minutos. Y después de ahí se recorrió a cuatro minutos y después ¡pum! Luego no tardó ni siquiera los cuatro minutos y ya, me apareció este menú como pueden ver. Pues vamos a aprovechar una vez que ya nos han dado chance el poder acceder al juego y pues vamos a ver qué pedo. Vamos a ver las configuraciones. Sombras, ten cuidado de no perder detalles en las áreas más oscuras de la imagen como las sombras. Calibración de brillo y superficies de las superficies no emiten luz, deben tener detalles claros y no a veces demasiado brillantes. Presta atención al brillo general de la imagen. Destacados y fuentes de luz, asegúrate de que puedan verse los detalles en las áreas brillantes. Presta atención a los detalles en las nubes y el sol. Pues vamos a mover esta mierda. Está un poquito lento. Tiene un pequeño retraso. Ok, pues vamos a dejarlo así. Vamos a darle a continuar. Ahí wey. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Modo de control predeterminado. Torneos. Pues vamos a jugar en modo predeterminado. Sí, tiene un pequeño retraso, no sé por qué. A ver, vamos a poner predeterminado. Vamos, vamos. La pequeña falla acá. A ver. Ahí está, predeterminado. Mostrar el control. Ok. Lo bueno es que está en español. Mmm, vaya. ¿What? ¿Me botó? Ay, no me jodas. Neta que no me jodas. No, no. Oh, perfecto, ya. Ok, ya está un poquito más fluido. Ajustar zona segura. A ver. Ok. Ya, ya, ya. Listo. Predeterminado. Perfecto. Todo esto, perfecto. Ok, ve. Vamos a darle ve. Sangre activado, perfecto. Sí, títulos activados. Modo adaptónico. No, desactivado. Perfecto. Vamos a darle A. ¡Wow! Ya me había desesperado este, este pinche demo, pero ya estamos. Bien, bien. Vamos y vemos si es que hay chance de poder acceder al juego más tarde. Les compartiré un stream, un directo para que podamos jugar ya de lleno en todos los modos. Ahorita voy a traerles pedazos de gameplays, así, demostrando lo que es el campo de entrenamiento y bastantes modos diferentes en cada sección de video. Que voy a estar compartiéndoles en el canal, así que activen la campanita y suscríbanse para que estén atentos a cada video que voy a estar compartiéndoles a detalle de todos los modos que voy a estar, pues, jugando. Un detalle curioso, un dato curioso, perdón. Ok, miren. Bienvenidos al campo de entrenamiento. Gracias por jugar. Antes de que te aventures en la campaña, compitas en enfrentamiento o superes el enjambre en Horda o en Escape, veamos los básicos para que conozcas algunas de las últimas actualizaciones de Gears 5. Que lo disfrutes. Vamos a darle a comenzar. Teniente Delmon Walker, reportándose al servicio. Oye, Bird, ¿cuánto tiempo seguirá Oscuro aquí? Espera, Oscuro, ¿dónde estás? ¿Dónde me dijiste que fuera? Oh, vaya, qué confusión. Dave, basta de camuflaje. Muy bien, al menos logras ver a Dave. Wow, audio latino, qué bien que lo hayan doblado. Es la primera vez, no sé ustedes, chicos, pero la primera vez que yo en una beta esté, tal vez. ¿Puedes verlo o no? Ok, sí, 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 ya, ya lo vi. Ya lo vi. Preferencia para mirar. Los controles de división se determinaron como presionar hacia arriba, para mirar hacia arriba, presiona. Estar en cualquier momento para cambiar esto en el menú de opciones, continuar. Sí, veo Dave. Muy bien, trabajando para potenciar ese módulo. ¿Podrías apresurarte? Ah, se encienden las luces. Iris, abre las puertas. Ciertamente, Damon. Las voces son originales. ¿Qué demonios? Oye, teníamos que iluminar esa caja de alguna manera, ¿no? Espera un momento. Bird. Wow. Dime otra vez por qué me sacaste de mi cama perfecta para... Hay que calibrar, chico. Ok, ya estamos. Perdón, no hubo un pequeño interrupción con la capturadora, pero ya estamos. Qué bien, como les estaba diciendo, creo que es el... Es la primera vez que veo un juego, una beta doblada al español. Chico, esto es importante. Ah, ok. Seguir a Dave. Ok. Ya no se llama Jack. Los datos pintan bien. Dave, procede. Lo chido que la voz de Bird es el mismo. Carlos según es un genio. Después de cada tarea, actualizaré tu comunicador. Revísalo ahora. Oh, mira. Veo a Dave. Maravilloso. Me encanta. En fin, ahora a darle al teclado. Ese Carlos II es un chingón. Para los que no sepan, Carlos II es el que ha doblado a Picoro y... Varias series de... De nuestra infancia. Es un gran actor de doblaje. Lo bueno que hayan... Dejado de mismo actor de doblaje. Primer paso para preparar a los Divis para el combate es hacerlos usar y entender la cobertura como lo harías tú. Ok, ya estamos de nuevo aquí. Un pequeño problema con la capturadora. Vean, aquí vamos a empezar lo que es la... El modo de... Campo de entrenamiento. Y aquí como pueden ver, la simulación nos está diciendo cómo es que tenemos que hacer para avanzar. A la siguiente cobertura, por favor. Ok. Bien. Muy bien. Ahora cambia a la cobertura adyacente. Perfecto, lo logramos. Ahora acércate a esa pared y ve a la izquierda como si te dispararan. Bien, datos depurados. Ahora hagamos lo más interesante. Lo hizo lo más rápido esto. Dave, trae tu láser de apuntado. Nuestros Divis deben aprender que podrían atacarlos a una cubierta desde cierto ángulo. Usando la cobertura, rompe la línea de visión de Dave para que aprendan a moverse como Gears. Muy bien, estoy listo. Dave, trae tu láser de apuntado. Pon esa cubierta para levantar el láser de Dave. ¡Oh! ¡Fallaste! Oye, ¿sabes qué? ¡Esto es divertido! Bien. Ya evadimos cuatro veces. Muy bien. Concluyamos este módulo con un salto a cubierto. ¡Cúbrete junto a Dave! Perfecto. Dave, ¿cómo te sientes, chico? Perfecto. Pues vamos a continuar con la siguiente, ¿no? Ya sabes. Precalentando. Iris, activa la trinchera para correr. Ciertamente, Damon. Como Iris o Iris, como acá lo dicen. Es como una especie de cortana, ¿no? Un comando de voz o algo así. Correr a toda velocidad mientras permanece agachado no es algo natural para un robot. Mostrémosles cómo se hace. Es como el Jarvis de Tony Stark. ¿Qué vamos a hacer? Compartir contra Dave? Ok. Haz correr a Dave hasta el otro extremo. Iris, cuenta regresiva. A ver. Tres, dos, uno. Vamos. Bien. Ahora es correr a Dave hasta el inicio. Iris. Tres, dos, uno. Vamos. Siento un poquito diferente la velocidad de acá. Muy lento, Dave. Muy bien. Buen trabajo. Datos depurados. Repetido entrenamiento de carrera. No, continuar. Algo curioso aquí como les estaba diciendo. Solo piensa que cada vez un Davey corra lo hará como tú. Tienen suerte. ¿Ahora qué? Iris, prepara el módulo de tiro. Ya era hora. El módulo de tiro fue instalado. Que la voz de Dale Walker es diferente. Se lo han cambiado de algo. Lo que fue en Gears 4 lo hacía este... O no sé si... Bien, agarra un láncer. El arma más versátil y más confiable de la CGO. ¿Cómo que no puedes confiar en algo con una bayoneta de motosierra? Utificación de adjetivo. En dificultad de principiante la ayuda de utilización de adjetivo se activa y fija a los enemigos. A los apuntales actualmente está habilitado. Pero si deseas desactivarlo ahora o más tarde pausa el juego. Con estar y al cambio de la configuración en el menú opciones de seguridad se apaga automáticamente dificultades superiores. Ok, vamos a ver. Bien. ¡Toma luz con Bird! ¡Sexy, ¿verdad? Oh, la carga aquí es ya mucho más diferente, claro. Bien. Recargar. Ahora intentemos usar fuego a ciegas para destruirlos mientras te mantienes a cubierto. Ok. ¡Uniado creativa! ¡Necesitaría ayuda! Bien. ¡Eso sí son buenos datos! ¡Pone eso en tu cosa! Perfecto. Por alguna razón a los Divis les cuesta ejecutar una recarga perfecta. Muéstrales cómo se hace. Recarga perfecta. ¡Perfecto! Esos tienen que ser datos sólidos. Nada mal, nada mal. Pero aumentemos el reto. ¿Puedes derivar un objetivo en movimiento? Unidad de línea. ¡Sinada! ¿De quién puedo ayudar? ¡Tení! ¡Pan comido! Bueno, pasemos al entrenamiento de explosivos, ¿sí? Agarra algunas granadas del estante. ¿Seguro que quieres Divis lanzando granadas por ahí? ¿Ya conoces al enjambre? Ok. Ah, los granos ya aparecen aquí. Ahora, equipala. Aris, trae voluntarios para que el Teniente Walker los explote. Sí, cariño. Demon. Sí, Demon. Ah, no oíste eso. A ver, ¿cómo es que explotarlos es útil para su entrenamiento? Son unidades de custodia antiguas. Iba a tomar sus partes de todos modos. Al igual que cuando disparas, mantén la cabeza agachada y lanza la granada hacia el as. Sí. Ok. Preparése para hacer detenido. ¡Bum! ¡Con los ojos cerrados! ¡Genial! ¡Abre los ojos y apunta al resto! Solo prepara, apunta y suelta. ¡A uno! Toma granada si necesitas. ¡Genial! Ya casi completas este módulo. Listo para un ejercicio de fuego real. Sí, continuar. ¿A Marcos le gustan los tomates? Un sí, enfático. Agarra municiones y granadas. Luego vuelve a cubierto. ¿Cuál es la siguiente? Estos divispastores usan balas de descarga. ¡Elimínalos! ¡Sin problema! Apunta la cabeza. Caerán más rápido. ¡Me gusta rápido! ¡Muero de hambre! Intenta variar entre potencia de fuego y explosivos. Use siempre lo mismo. Sí. ¡Prépárense para hacer detenido! ¡Vamos! ¡Modo de subrecio activado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que siguen llegando, Baird! ¡Yo me encargo! ¡Bien! ¡Excelente trabajo! ¡Los datos se ven bien! ¿Listos para continuar? Sí. ¡Sí, claro! ¿Por qué no? ¡Genial! Ahora, para un ejercicio rápido de medicina de campo, Iris trae al paciente. Él se nos unirá ahora. ¿Qué pasa con él? Para mí se ve bien. Dave. ¿Qué día tan placentero tiene el equipo de... ¡Ayúdalo a levantarse de él! Ya sabes, por la ciencia. ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Muchas gracias por la ayuda! Ahora, una advertencia. El próximo dolerá un poco. ¿De qué hablas? Dave. ¿Eh? Sí, papá. Dave, ayúdale. Damon, esto no es parte del protocolo de entrenamiento. ¿Acaso estás divirtiéndote con el Teniente Walker? Iris. Ignórala, chico. Ella está tostada o algo así. ¡Civil! Parece que necesita ayuda. Eres un verdadero idiota, Bert. Oye, chico. ¿Me harías el favor de eliminar esa unidad de custodia? Usa la motosierra de tu Lancer. ¿De verdad? ¡Maldición! Eso es cruel. ¿Neta? ¿A este güey? Ay, chinga. ¡Ay, ya cambió! No me jodas, güey. Híjole, este esquí como que ya no me empezó a gustar. No te preocupes. Me aseguraré que lo reciclen. Dirígete a Dave cuando estés listo para continuar. También. Pero el bronch ya terminó. Ese es el espíritu. Iris, inicia el siguiente módulo de formación. El preparación, Damon. Como les decía. Aquí la voz de este Dirt Worker lo cambiaron por uno que anteriormente tenían en Gears of War 4. Gears of War 4, perdón. Era parecido al de Krillin o el de Francis de... Marcos del de medio que lo hacía el actor de doblaje, el Lalo Garza. Ya sé que me gustará esto. Vamos a ver. Ven con papá. Ahí está. Elimina esos pastores. Necesito información a distancias cortas como se pueda. Mírame trabajar, cariño. Vamos a ver, pastores. Esa rasha está hecha para el combate a corta distancia, así que acércate a ellos. Bien. Mamá, tiene una potencia esta arma. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tiene muy pocas balas. Oye, ¿te gusta eso? A mí sí. Bien. Cuidado creacional. Estoy aquí para ayudar. ¡Listo! Bien. Buen trabajo. Oh, Iris. Necesitaremos una limpieza en el módulo 7. En fin, listo para el módulo de cuerpo a cuerpo. Sí, vamos a darle. Cuando no haces listo, no tienes que prepararte. Ah, sí. Solo sigue a Dave. Ok. ¿Qué sigue? Bienvenido al módulo de combate cuerpo a cuerpo. En primer lugar, usa tu cuchillo de combate para eliminar al Divi desactivado. Eso parece un poco injusto, pero está bien. Ah, chinga. Sistemas de seguridad para la ciudad. Mientras está en el suelo, tomemos algunos datos de remates. ¡Finalización con estilo! Impresionante. Excesivo, pero impresionante. Muy bien. A continuación, algunas maniobras encubiertas. Hagámoslo. Bien. Cúbrete detrás del siguiente, Pastor. Concerned versus safety. Y ahora dale un tirón. Y le insertas un cuchillo. Baja. Casi siento pena por ellos. Oye, el aprendizaje implica sacrificio. Bien, bien. ¿Y luego qué? ¿Salimos acá? Oh, ya. Alínealo, sáltalo, derríbalo. Y le insertas el cuchillo. Ey, observo un patrón. Muy bien, ahora ensinamos de esa contra de atacar. A cubierto. Tiene por ti. Enfréntalo. Ven aquí. Excelente. Ahora derríbalo. Blanco, seguido. Bert. Esto es una matanza mecánica, viejo. Oh, ¿en serio? Bueno, ¿qué dices si tomamos datos de una pelea justa? Vamos a continuar. Estamos hablando de mí. No tienes suficientes robots para hacer de esta una pelea justa. ¿Ah, sí? Ya veremos. Prepárate y empezaremos. Ok. Nada de descargas. Vamos a cambiarla para el retro lancer. Vamos a probarla a ver qué tal está. Un sniper. ¿Por qué no? Vamos a cambiarla también. Hay que probar de todo un poco. La Enforce no me llama la atención. Ah, la Talon. Híjoles. Ahorita la chocamos. A ver. A ver. Eh, ¿dónde me tengo que dirigir? A ver. Iris, inicia la simulación de combate 12. Damon, la simulación de combate 12 proporcionará a un gear la habilidad del Teniente Walker sin mayor desafío. Iris, sabía que te amaba. Muy bien. Simulación 13. Mayor reto, mejores resultados. En el peor de los casos, deben estar en el hospital unas semanas. Espera, ¿os piqué ahora? Ah, ya verás. Solo alcanza Dave y empezaremos. A ver. Siguiera Dave. Así como les decía, diciendo, chicos, el actor de doblaje, Lalo Garza, es el que hace la voz de Krillin y también de Gaara y de Francis, de este, de Macon, el de medio, Josh, de Drek and Josh. Saluda a tus compañeros, chico. Hola, compañeros. Saludos, Teniente. Bien. Iris, trae a sus oponentes. Las unidades enemigas no se contendrán, así que consígueme datos con los que pueda trabajar. Vamos, amigos. Equipo Telas, Delfín. A ver. What? Oye? Iniciando ataque. ¿Qué pein viejo soy? A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Come on, Del. Put them down and take them all out. ¿Qué? ¿Luchan en el enemigo? Alejandro, recalga iniciada. Novedad, solicitadas, coincide en la potencia localizado. Ok. Bien. Recalga iniciada. Asistencia solicitada. Seguiría que con este chingada, madre. Vamos a hacer select. Bien. ¿Eso es todo? Porque tengo más para enseñar. Buen trabajo. Cuando estas mejoras estén listas, el enjambre tendrá una desagradable sorpresa. Espero que consiguieras lo que necesitabas. Iré a comer. Comenzaré a analizar los datos en breve. Iris, ¿qué haría yo sin ti? Me estremezco al pensarlo, Damon. Ok, creo que ya acabó aquí el campo de entrenamiento completado. Felicidades. Con suerte, Farad obtuvo toda la información que necesita para convertir a sus divis en un ejército de robots que detenga el enjambre. Ahora que hiciste lo básico, puedes comenzar el recorrido por el deber de Gears 5 en cualquiera de los 5 modos de juego. Y por supuesto, si necesitas un repaso, puedes volver aquí cuando quieras que te diviertas. Bien. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué buen doblaje! Lo que me gustó es que Birdman tiene el mismo actor de doblaje. Y como les había dicho anteriormente, el de él sí lo cambiaron. Porque es un buen actor de doblaje, pero no le quedaba la voz de él. La verdad no le quedaba. Y esta voz actual de Gears 5 de él, pues, como que va más adaptable a su persona.